Alguna vez alguien me preguntó por este producto, lo voy a acercar bien, el agua de Florida, que se usa mucho en Perú, se usa mucho en Bolivia, se usa en Argentina también, en Centroamérica, es una loción que sirve para quitar las malas energías y para traer buenas ondas a tu vida. Ahora, el agua de Florida, yo por ejemplo la he visto que la venden en Botánica de Miami, la venden en Botánica de la Argentina, hace poco estuve en Perú ahí también. Ahora, esto funciona y no funciona, yo hoy lo compré en una feria donde vendían remedios caseros, acá en el norte argentino. ¿Por qué digo que funciona y no funciona? Porque hacer un ritual utilizando esta colonia o agua de Florida, sí te puede ayudar a destrabar, a cambiar algunas vibras, a traer prosperidad, pero tiene que haber también, como siempre digo yo, un trabajo mental, un trabajo emocional. Si no, tú sistemáticamente vuelves a equivocarte, vuelves a elegir a la misma gente tóxica, vuelves a repetir los mismos ciclos de relaciones tóxicas o de decretar carencias. Decretar carencias me refiero a que tú no te sientes merecedora de la felicidad, de la prosperidad, entonces todo el tiempo decretas carencia, decretas pobreza y recibes eso. Entonces tú puedes decir, pero si hice el ritual con agua de Florida, como dicen los yamanes peruanos, los yamanes colombianos, utilicé agua de Florida, es algo muy poderoso, pero trabajaste tu mente, trabajaste tus emociones, porque tu mente, tus pensamientos decretan algo y generan una energía y son una antena que atrae. Trabajaste tus chakras, activaste tu glándula piñal, por ejemplo, que como dijo una persona hace unos días y a mí me pareció, la verdad que muy acertado, es una antena para atraer prosperidad, creatividad, activaste la glándula piñal, o sea, perdonaste a quien te hizo daño en la vida para poder avanzar, para evolucionar, hiciste todo este tipo de trabajo, o solamente te rociaste el agua de Florida y esperás que hoy te vas a dormir después de hacer este ritual, que por supuesto es efectivo, pero le falta todo esto que digo yo. Y mañana por la mañana te despertás y porque hoy te pusiste agua de Florida, mañana todo va a ser maravilloso, mágico, todo se va a dar. Este video lo hago para pensar. Mucha gente tiene problemas para pensar. Recién hablé con una mujer y me dijo, no estaba contestando, pero no sé por qué le contesté a esta mujer. La iba a empezar a atender el lunes que viene cuando regreso a mi casa. La mujer me dice, Rodrigo, mi novio me dejó, se fue con otra, me maltrató, me dijo que no me amaba. Y estuve viendo su video y empiezo a entender, ok, quiero saber por qué él me dejó. ¿Y por qué crees tú? Le pregunto yo. ¿Y por qué hicieron brujería? O sea, no porque él la maltrata, la dejó de amar como él mismo se lo dijo, se fue con otra, le fue infiel, no respetó todas las promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no porque es brujería. ¿Has visto mi canal? Sí, Rodrigo, lo he visto durante días, pero no lo entendió. Porque el que empieza a entender mi canal empieza a entender algunas cosas que no están explicadas en la brujería o en la magia tradicional. Que yo sí las intento explicar y después usted decide si lo que yo digo, lo que yo explico, le sirve o no le sirve, se puede aplicar en su caso o no. Pero a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por ejemplo, como esta mujer que su ex le dice, no te amo, no quiero saber nada de ti y si estoy cerca de ti, te maltrato, no me puedo controlar, estoy con otra, amo a otra y sin embargo la mujer dice, es la brujería, Rodrigo. Si quitamos la brujería, este hombre seguro me ama. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, esta mujer se quejó de que la estafaron los brujos. Es como el que compra esto, hoy se lo pone y mañana se espera levantar millonarios. Y dice, no, me estafó, es que es el que fabrica el agua de Florida. La gente que fabrica el agua de Florida no tiene ningún juicio, ninguna corte de ningún país del mundo. El problema no es el agua de Florida. El problema es que las personas no saben atraer la prosperidad y buscan siempre un culpable y no se hacen cargo de las consecuencias de lo que generan con su pensamiento y con su energía. Entonces, para uno hoy la culpa del agua de Florida es la brujería, es un otro envidioso, una ex, un ex, todo menos hacerse responsable de lo que está ocurriendo o aceptar que tal persona no te ama más. Gracias.